Ayer, o en realidad hoy a la noche, a las 12.40 vengo a guardar el auto y guardo el auto en el garage que está al lado de la escribanía y cuando estoy cerrando el portón del lado de afuera se vienen tres hombres armados los cuales, dos de ellos me apuntan con armas me dicen que me quede quieto, que me quede tranquilo otro se va y la agarra a mi novia Cecilia Vallejos y la hacen entrar adentro del estudio y después me hacen entrar a mi nos apuntan con las armas y nos piden dinero luego nos tiran ahí en una de las oficinas y nos pedían dinero que no tenía que en la escribanía yo nunca tengo dinero acá en ese momento ellos decían que había plata acá pero no había y cuando les doy el celular y el celular mío y la billetera con toda la plata que tenía y las tarjetas se calman y luego me vuelven a pedir más plata y les digo que tenía ahí en la billetera mil pesos que no se habían dado cuenta ella les dice que había 300 pesos en un bolso que estaba por acá tirado se calman un poco más pero seguían insistiendo y después cuando ven que hay una cámara había una cámara fotográfica acá semi profesional ahí como que se les va y la necesidad de llevarse algo caro y se calman y se van con algunos otros electrónicos de acá de la oficina vos crees que fue al azar o era un hecho puntual yo creo que fue un hecho puntual y que estuvo preparado para enroscarme ahí cuando yo estaba entrando al auto es muy raro que tres hombres armados anden por la calle así al azar buscando un lugar yo creo que ellos tenían señalado tenían alguna información errónea algún dato que le pasaron que era equivocado creyendo que acá había mucho dinero y todo lo contrario no había nada durante el robo les dije busquen por toda la escribanía que no hay dinero acá deben ser todo lo que quieran una vez que nos reducen y nos dejan encerrados en el baño pasa un tiempo y puedo conectar el teléfono y llamar por teléfono familiar que llama a la policía y inmediatamente llegan muchos patrulleros en forma rápida tuviste que ir a ratificar la denuncia fui a hacer la denuncia a la comisaría comisaría décima a la décima, sí no, no he tenido fui a la comisaría no he tenido ninguna novedad espero si se puede recuperar algo y si no no importa esperaré un tiempo más y seguiré en la justicia lo que corresponde Inforilio San Luis información inmovil inmovil ¡Gracias! ¡Gracias!